Cada uno que busque su soledad, cada uno que encuentre a su soledad. Yo no sé cuánto calza mi soledad, sé que ahora me aprieta el pecho, ay soledad. Como sea que seas, vos soledad, abandono tristeza o terquedad. Lápices de colores. Ron, esta ciudad, una amiga que no volverá. Jamás soledad. Alguien llama al teléfono, alguien debe atender, alguien debe escuchar. Sin contestar, alguien debe atender. Yo me arrugo por dentro y de soledad. Abro bien la ventana de par en par. Entra toda conmigo si quieres, ven soledad. Soledad. Me costó comprenderte por soledad. Me asusté cuando dije tu nombre. Soledad. 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 Abro bien la ventana de par en par. Soledad. Soledad. Y una amiga que no volverá. Jamás soledad. 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 Darte era un vacío para llenar con palabras de mí para vos, sin soledad. Yo no sé qué decirles de mi soledad, solo sé que apapacha mi boca y me pone a cantar. Gracias.